El Departamento de Bomberos de Rogers ha dado a conocer que ha fallecido repentinamente el capitán de bomberos que ha servido casi 23 años. El capitán de bomberos Sean Tree murió repentinamente el lunes por la noche mientras estaba fuera de servicio al parecer por una emergencia médica, según un portavoz de la estación de bomberos de Rogers. Lamentamos esta pérdida.